Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, pidió un voto de confianza para los integrantes de la policía rural, que son parte de la misma población y luchan por la tranquilidad de todos los michoacanos. No podemos estigmatizar a Michoacán. Yo lo único que pediría no es para la comisión, sino para ellos, un voto de confianza y para que no los estigmaticen. No a nosotros, a ellos, porque no se lo merecen, porque ellos tienen familia, porque tienen hijos, porque tienen padres, porque tienen hermanos. El comisionado federal participó en un encuentro de comandantes de la policía rural, entre ellos Hipólito Mora y Estanislao Beltrán, con autoridades del Estado y representantes de los sectores social y productivo. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Miles de integrantes de la sección 18 de la CENTE marcharon por diversos puntos de la capital michoacana en exigencia del pago de adeudos por parte de autoridades estatales y en rechazo a la reforma educativa. Compañeros coordinadores, vamos con los pires, su atención, vengan. Hoy tendremos una reunión con el señor secretario de educación en el marco del desarrollo de esta actividad para conocer los montos de las primeras cantidades que se podrán aplicar para poder ir resolviendo este tema del rezago educativo. A la movilización de los docentes se sumaron normalistas que continúan su exigencia de plazas automáticas para egresados. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El procurador de justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, reveló que la doctora del IMSS de Zamora, que aseguró haber sido plagiada y mutilada, se autosecuestró, se navajeó y amarró con una cadena para llamar la atención de su expareja. Se logró establecer que se trató de una acción planeada y ejecutada por la supuesta víctima con la finalidad de llamar la atención de su expareja. En conferencia de prensa, Godoy Castro mencionó que en base a los peritajes realizados por la dependencia, se determinó que la profesionista del Instituto Mexicano del Seguro Social padece trastornos psicológicos. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. El líder de la Fuerza Rural, Stanislao Beltrán Torres, reconoció que la razón de que varios personajes aparezcan en video con delincuentes, es porque antes todos los habitantes de distintas regiones de Michoacán eran obligados a reunirse con integrantes del crimen organizado. El estado de Michoacán, desde antes del 24 de febrero, todos teníamos que participar a fuerzas con el crimen organizado, porque el crimen organizado era el que dominaba. Yo soy comisariado ejidal de mi ejido y nomás llegaban y decían, tienes que estar en tal parte. Así de fácil. A tres meses de que se conformó oficialmente la Fuerza Rural en la región de la Tierra Caliente de Michoacán, sus principales líderes aseguraron ante decenas de empresarios que existen las condiciones de seguridad para que comience la inversión en la zona. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Ofrecen líderes de Fuerza Rural de Michoacán las condiciones de seguridad a empresarios para que inviertan en la región de la Tierra Caliente del Estado. Nosotros les ofrecemos un Michoacán seguro, porque nuestros muchachos han pasado todos los filtros de confianza y son de nuestra localidad. Conocemos sus familias, conocemos sus antecedentes. Nosotros les ofrecemos a ustedes seguridad, recursos naturales, recursos humanos. Ustedes traen el dinero, ¿verdad? En el marco de una reunión convocada por la Confederación Patronal de la República Mexicana, su presidente de Michoacán, Adrián Leal Huerta, les dijo que los empresarios ya trabajan en proyectos para llevar empleos a esta región. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Podría ser a finales de este mes de agosto, cuando entre en funciones en la ciudad de Morelia, la nueva Policía Fuerza Ciudadana, como parte del mando unificado, informó el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra. Sin duda será una policía disuasiva, será una policía de proximidad social, con la intención y el objetivo de una reacción pronta y de prevención del delito. Carlos Hugo dijo que los niveles de preparación académica que deberán tener los policías de la Fuerza Ciudadana para el área operativa, los elementos requieren como mínimo la secundaria, mientras que para integrar al equipo de investigación deberán tener acreditada la preparatoria. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.